Y la Secretaría de Gobierno Municipal junto a las autoridades vienen realizando operativos con el fin de recuperar el espacio público. Ya se sancionó algunos establecimientos comercial de la Plaza de Mercado y en los próximos días iniciarán con la Carrera 20. La Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca en coordinación con las autoridades de la capital araucana vienen realizando operativos para la recuperación del espacio público. Esta es una iniciativa de la Alcaldía Municipal, operativos que se van a seguir haciendo durante todo el año, durante todas las semanas. El día de ayer nos correspondió hacer un seguimiento alrededor de la Plaza de Mercado, que es uno de los sitios más críticos en el municipio de Arauca en temas de espacio público y de movilidad. Se hizo un cierre a un establecimiento de comercio por tres días con su respectivo comparendo. Es un establecimiento que de manera reiterada se ha venido haciéndole seguimiento. Ya se le había hecho la sensibilización, ya tenía un parte por ocupación indebida del espacio público y nuevamente hacemos la visita y seguimiento a todo el trabajo que se viene haciendo y pues desafortunadamente ellos siguen incumpliendo con el tema del espacio público y la administración municipal y acompañado por supuesto de la Policía Nacional pues hacen el respectivo ejercicio y se hace el cierre del establecimiento público. Según Marta Mantilla Rojas, Secretaria de Gobierno Municipal de Arauca, estos operativos se realizan en los diferentes sitios críticos de la ciudad. Este procedimiento no solamente lo vamos a seguir haciendo ahí, lo vamos a seguir haciendo en todos los sitios críticos de la administración municipal, por la avenida Olaya Herrera, por el barrio 7 de Agosto y por todos los demás sectores donde se encuentren los establecimientos de comercio que están invadiendo el espacio público. La funcionaria aseguró que se seguirá el trámite a los propietarios como lo establece la ley para cerrarle el establecimiento. Seguiremos el trámite que la ley nos establece, ya se les hizo el cierre por tres días, posteriormente si siguen con la medida de incumplimiento ya vendrá el levantamiento de la mercancía, será incautada y lo último será el cierre definitivo. ¿Qué le decimos nosotros a la comunidad? La administración municipal busca definitivamente es que hagamos todos un ejercicio de cultura ciudadana, en donde todos nos comprometamos a respetar el código de convivencia y seguridad ciudadana, a que definitivamente entendamos que los derechos nuestros van hasta donde comienzan los derechos de los demás. El espacio público definitivamente es para el peatón, para la mujer embarazada, para el niño, para el adulto mayor, para el invidente. Entonces eso es lo que nosotros buscamos, aquí nosotros definitivamente lo que queremos es generar cultura ciudadana y que haya definitivamente un ambiente de sana convivencia en todos los sectores de la comunidad araucana. En los próximos días se realizarán los operativos a los establecimientos comerciales de la carrera 20 de la capital araucana. El ejercicio de la 20 es el mismo que hemos venido haciendo con la plaza de mercado, hace más o menos unos 10 días se realizó un comparendo a un establecimiento de comercio precisamente porque a pesar de toda la pedagogía que hemos venido haciendo desde la Secretaría de Gobierno, se realizando conjuntamente con la Policía Nacional, pues no han cumplido esa medida, sin embargo, fueron reincidentes y ya se les hizo un comparendo. El mismo ejercicio vamos a hacer todos estos días, ya tenemos un cronograma de actividades y ese cronograma por supuesto incluye toda la 20, estaremos haciendo el ejercicio y obviamente si encontramos esos establecimientos que siguen siendo residentes, pues serán acreedores al mismo ejercicio que se hizo con la plaza de mercado. Habrán cierres, habrán decomisos y habrán todas las sanciones que establece el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Los propietarios de los establecimientos comerciales que sigan invadiendo el espacio público, se les sellará definitivamente el negocio. ¡Gracias!